bien pues pues ya está está es muy muy chute miren es muy mami miren esta la había comprado a tiempo pero no lo había sacado por penita miren el determinado eso lo puse a propósito dos colores no encontré mi otra zapata y falta más configuraciones poco y ese modelo pues la había visto y me gustó